La expectativa de los gremios que firmaron acuerdos salariales con el gobierno es la aplicación de la cláusula gatillo con el sueldo de octubre. Al menos, eso surge de las actas que rubricaron las paritarias a principios de año y de las definiciones de los principales sindicalistas, quienes no se sumaron al reclamo de un bono extra de 5.000 pesos que esta semana realizó un sector de organizaciones estatales. El acta que se ha firmado en los últimos días de febrero de este año, el gobierno de la provincia ha cumplido hasta aquí acabadamente con esto. Falta un muy pequeño reajuste que es, digamos, el retroactivo de la cláusula gatillo correspondiente al sueldo anual complementario o aguinaldo del primer semestre, que se lo va a liquidar con el sueldo de agosto conforme a lo que se nos ha anunciado en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Economía de la provincia. Lo que resta para este año tan convulsionado que tenemos los trabajadores, en este caso los trabajadores de la educación, es que a partir del 1 de septiembre nosotros tenemos la segunda parte del acuerdo salarial, que es un 12% que se va a abonar conforme a lo que está establecido con el mes de septiembre. El Ministro Amado reconoció que se va a pagar la diferencia de la cláusula gatillo, no se discute entre un 8 y un 12%, bueno, eso lo vamos a ver en el momento que se establezca la inflación, que nos están debiendo diferencias de la guinaldo, la diferencia de la cláusula gatillo que ya está liquidada, está en planilla, pero no se ejecuta y no se ha plasmado en nuestras cuentas ni en el banco. Entonces esperamos que le pongan celeridad, se pague porque es plata de los trabajadores, que hoy más que nunca la están necesitando. Entonces lo que nosotros decimos es, está bien, vamos a discutir la cláusula gatillo de septiembre, primero paguemos la que estamos debiendo, que es la de la diferencia de la guinaldo, y a partir de eso sigamos hablando y viendo cuánto va a llegar la inflación. Desde el gobierno, en tanto, insisten que la principal preocupación es garantizar el pago de haberes y las actualizaciones acordadas. Destacaron el bono extra que sí alcanzará a los empleados públicos nacionales. Según admiten funcionarios del Poder Ejecutivo, la situación económica y financiera se complicó con los anuncios realizados por Nación que implican recortes superiores a los mil millones para las arcas tucumanas.